Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar croquetas de rape Para empezar le quitaremos la espina al rape y lo cortaremos así Para hacer el caldo vamos a utilizar unas ramitas de perejil, dos tomates pequeños, dos cebollas tiernas y la espina del rape Cortamos los tomates y la cebolla tierna por la mitad Añadimos la espina también cortada por la mitad y el perejil Añadimos sal y vamos a dejar que hierva durante media hora o 45 minutos Mientras podemos ir cortando el rape Una vez cortado todo el rape vamos a cortar la cebolla Una vez hecho el caldo lo vamos a colar y prepararemos el resto de ingredientes para hacer las croquetas En una sartén vamos a fundir la mantequilla Cuando esté fundida vamos a añadir la cebolla y un poquito de sal para que deje ir su líquido Cuando la cebolla empiece a coger color vamos a añadir el rape y un poquito de pimienta negra si nos apetece Podemos ir corrigiendo el sal como veamos Dejamos que el rape se haga y luego a fuego lento vamos añadiendo la harina Una vez añadida toda la harina vamos a añadiendo la leche también a fuego lento Y después el caldo Seguimos removiendo hasta conseguir esta textura Y lo vamos a dejar enfriar en la nevera durante una hora como mínimo para poder manipularlo Pasada la hora vamos a darle forma a nuestras croquetas Pasándolas primero por harina, luego huevo y luego el pan rallado Si lo que queremos es congelar nuestras croquetas solo las vamos a pasar por harina Una vez hechas todas las vamos a freír Aquí están nuestras deliciosas croquetas de rape que espero que disfrutéis Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros